Hola, ¿cómo están amigos de Piotrek? Gracias por ver este video de presentación básicamente de nuestra nueva marca de remolques que viene a ser la marca Piotrek Aventio. Esta es la primera unidad de una realidad son dos que hemos fabricado iguales para para dos clientes nuestros muy especiales. Son dos remolques para camping, para camping pero básicamente en esta oportunidad se han diseñado para transportar también una cuatrimoto. Vamos a ver el detalle exterior. Este es una carreta que tiene dos metros diez de largo por un metro veinticinco de ancho. La altura interna es de un metro cuarenta. Básicamente esas dimensiones las hace la hace adecuada para ser movido por un auto, un auto o camioneta pequeña. Específicamente ha sido diseñado para la Suzuki Jimny. Ambas carretas que hemos preparado, que más adelante vamos a pasar algunas fotos, imágenes, están diseñadas para las características de una Suzuki Jimny. Puede soportar la carga, la altura de la suspensión es lo más adecuado para esa camioneta. Vamos a fabricar versiones para diferentes vehículos. Básicamente la diferencia va a estar en el tamaño y principalmente también sus requerimientos de equipamiento. En este modelo básicamente no tenemos mayor equipamiento. Vamos a aperturar la la plataforma en donde va a ingresar la cuatrimoto. Un sistema bastante sencillo y confiable. Acá tenemos una plataforma, una pequeña ventana superior con pistones y la plataforma cuando aluminio estriado. Acá se le va a colocar un colchón que va a servir para acampar. Este espacio es adecuado para una cuatrimoto. Vamos a ingresar un poco. Tenemos por acá el interior completamente aislado. Tiene un aislamiento térmico tanto en las paredes como en el techo. Ventanas tipo camper. Lo mismo que las puertas. Y tenemos iluminación interior. Una toma de 12 voltios para USB tipo A. Iluminación 12 y de 220. De 12 voltios y 220. También un par de tomacorrientes. Vamos a ver el detalle de las compuertas. Bien elaborado. También las ventanillas. Muy buena calidad y terminación. Todo con la garantía como ustedes conocen de Piotrek. En esta oportunidad su marca Piotrek Adventure. Bueno, muchas gracias por ver este video. Ayúdennos a compartir la información. Es una nueva línea de Piotrek orientada a la aventura, a la recreación, al camping, las salidas fuera de ruta. Tenemos también alternativas todoterreno. En este caso este remolque tiene una suspensión convencional en base a muelles. Y vamos a fabricar también alternativas todoterreno con suspensión independiente. Tenemos acá, estaba olvidando este pequeño detalle. Tenemos reflectores con celdas solares. Ahí nos podemos ahorrar bastante de energía. Las llantas de repuesto por este lado. El sistema de suspensión. Bueno, el acople convencional. La rueda yoke. La conexión para las luces de tránsito. Acá podemos ver un poco nuestra marca. Tenemos por acá espacio para almacenamiento. Está la toma para los 12 voltios. Y acá la toma principal para la energía 220. Una parrilla superior fabricado a la medida. Los faros posteriores también los fabricamos a la medida. Y bueno, este es nuestro primer Pio Trek Adventu diseñado para la Suzuki Jimny. Y cualquier otro vehículo pequeño. Es una carreta bastante liviana. Se puede cambiar esta configuración. En vez de colocarle... No, pues para que no nos sirva como carga de una cotrimoto. Tranquilamente podríamos ver opciones como la colocación acá de una cocina exterior. Ducha. Diferentes accesorios que se pueden acoplar a estas estructuras. Ya saben dónde encontrarnos. Estamos en Facebook. Estamos en YouTube también. Para cualquier consulta, cotizaciones, estaremos atentos a su comunicación. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.